Ya vimos cómo crear tareas en FreeRTOS, así como cómo generar diferentes retardos de tiempo con cierto nivel de exactitud. Ahora vamos a ver cómo eliminar tareas en este sistema operativo. Para eliminar una tarea se utiliza la función VTAXDELETE. Esta función remueve una tarea del manejo del kernel del sistema operativo de tiempo real. La idea es que la tarea que vamos a borrar sea removida de todas las listas de eventos, ya sea listo, bloqueado o suspendido. Liberando también la memoria que se ha reservado para ella. La forma de eliminar una función es invocando a la función VTAXDELETE. Le vamos a pasar el TAXHANDLE, que es un apuntador a un identificador de la tarea dentro del sistema operativo. Para que de esta manera la función VTAXDELETE sepa exactamente cuál de las tareas es la que tiene que eliminar por completo del contexto de ejecución. Acá vemos un ejemplo muy sencillo de cómo se realiza esta operación. Debemos crear una variable de tipo TAXHANDLE que me sirva para poder guardar en ella la referencia a la tarea. En este caso tengo acá la variable XREFERENCIA TAREA que es de tipo TAXHANDLE. Cuando una tarea se crea recordemos que nosotros le colocamos varios parámetros a la hora de su creación. Y uno de ellos que es el último parámetro es un puntero que devuelve la tarea que es la referencia a ella misma. Si yo coloco allí la variable que he acabado de crear, esta variable va a almacenar dentro de sí o en la dirección a la que ella apunta, va a almacenar la referencia de la tarea que acabo de crear. Cuando yo deseo eliminar la tarea que he creado, simplemente invoco la función VTAXDELETE y le paso esa referencia. VTAXDELETE se va a encargar de eliminar por completo la tarea seleccionada. Les voy a mostrar ahora un ejemplo en el que dentro del sistema operativo tengo cuatro tareas conviviendo. La primera, TASC RELOC, es una tarea que se encarga de mostrar en el LCD el tiempo transcurrido. La segunda tarea me muestra una secuencia en uno de dos LEDs. Y la tercera tarea envía por el puerto serial la conversión analógica digital del PIN A0. Tengo una cuarta tarea que se encarga de leer el puerto serial. Esta tarea que lee el puerto serial, según la información que se le envíe, se va a encargar de borrar o de eliminar a las otras tareas que tengo en mi sistema operativo. En esta sección de acá, defino el prototipo de la función que atiende cada una de las tareas. Aquí he declarado un objeto de tipo TAXDELETE que me va a servir para tener la referencia de cada una de las tareas que voy creando. Esto lo guardo en un arreglo de cuatro objetos de este tipo. Por acá, inicializo los parámetros que requiere cada tarea para su funcionamiento correcto. En el setup, declaro lo que es común a todas, que es el manejo del puerto serial. Y creo cada una de las tareas. Observemos que cuando creo las tareas, le paso los parámetros que necesita como el nombre, el tamaño del stack, la prioridad. Y en este último campo voy a colocar la variable tipo TAXHANDLE que me va a capturar la referencia a la tarea en cuestión. Cada una de las tareas va a tener una de las posiciones del arreglo que he definido de variables tipo TAXHANDLE para tener la referencia de ellas. En el ciclo principal, pues no colocamos nada debido a que estamos trabajando un sistema de tiempo real. Y pues tenemos por acá la implementación de cada una de las tareas. Estas tareas implementan ejemplos que hemos visto antes, como la lectura por el pin a cero y transmisión por el puerto serial de ese valor. La secuencia de los leds y el mostrar en el LCD el conteo de tiempo que se lleva. La tarea nueva sería la tarea leer por el puerto serial. Esta tarea va a estar observando un string que llega por el puerto serial. Y según eso, ella va a decidir a cuál de las otras tareas va a borrar. Utilizando la función bitax delete. En la zona de inicialización, como ejemplo base para esta tarea o para crear esta tarea, utilicé el ejemplo serial event que trae Arduino. Y lo que hago es reubicar cada uno de los parámetros o de las secciones de código que trae ese ejemplo dentro de esta tarea. Entonces, al comienzo, al comienzo requiero configurar un string donde voy a almacenar el string que me llega por el puerto serial. Una variable de tipo booleano que me dice si el string está completo o no. Y reservo 200 caracteres para este string de entrada que se va a encargar de tener o de guardar dentro de sí lo que me llega por el puerto serial. Aquí está el for infinito que se utiliza para colocar dentro de él el código de la tarea. Como primera instancia, en esta sección que tengo aquí, lo que hago es leer el puerto serial. Este código es el mismo que está en el ejemplo serial event de Arduino. Lo que me verifico al principio es si el puerto serial está disponible. Si está disponible, hago la lectura del puerto serial y guardo cada carácter que me llegue en una variable que se llama inChar. Luego concateno el valor de esa variable con el string inputString y cuando esta variable de tipo char guarda dentro de sí el carácter numeral que me ha llegado por el puerto serial, digo que el string está completo. Y lo coloco en verdadero. Una vez salgo de este while, paso a una serie de if concatenado. Entonces, lo primero que hago es verificar si el string está completo, o sea que la cadena me llegó con un numeral al final. Y luego utilizo la función equals de los objetos de tipo string para comparar lo que está dentro de la variable inputString, que es lo que he recibido por el puerto serial, con una cadena de caracteres. En este caso acá lo que coloco es el nombre de cada una de las tareas. Ustedes pueden poner cualquier cosa allí, puede ser un número o una letra. Yo lo quise hacer así, con el carácter numeral al final porque esa es la cadena de texto que yo estoy enviando y este carácter es el que me indica que la transmisión concluye. Cuando este string de entrada es igual a esta cadena de caracteres, yo devuelvo por el mismo puerto serial este texto diciendo que estoy matando la tarea particular a la que estoy accediendo. Y acá invoco la función bitaskdelete. Observen que esta función bitaskdelete requiere que se le pase un parámetro, un parámetro de tipo tags handle. Si yo quiero matar la tarea que lee el puerto serial, según como al comienzo del código los organicé para la posición 0 de ese arreglo, contiene el identificador de la tarea tag serial. La posición 1 del arreglo va a contener el identificador de la tarea analog read, el 2 de secuencia y el 3 de tags reloj. Volviendo a este código entonces, si me llega por el puerto serial este texto, yo debo matar o borrar la tarea cuyo identificador se encuentra en la posición 0 del arreglo, que va a ser la misma tarea tags lee serial. Igual para las demás, si yo quiero eliminar la tarea tags analog read, envío esta cadena de texto por el puerto serial, la comparación es verdadera y entonces puedo invocar, borrar el identificador de la tarea que se encuentra en la posición 1 del arreglo de variables tipo tags handle. Y así para cada una de ellas. De esa manera elimino todas las tareas. Al final he colocado un delay de dos ticks para volver nuevamente a comenzar el for, de tal manera que esa tarea pues se está ejecutando constantemente. Le he dado la prioridad más baja a esa tarea debido a que ella pues tiene un retardo que es el más pequeño, diferente a las otras que lo tienen más grande y en cierta forma dejan más tiempo disponible el procesador. Voy a compilar el programa y a descargarlo en el microcontrolador para ver el funcionamiento del programa que se ha creado. Entonces cargo el programa y vemos cómo comienza a funcionar. Entonces acá tenemos la secuencia de LEDs, el cronómetro y acá en pantalla tengo el puerto serial recibiendo la conversión analógica digital del pin a cero. Aquí cambio el valor del potenciómetro, varío el potenciómetro y vemos que efectivamente cambia la recepción serial. Ahora lo que yo requiero es eliminar cada una de las tareas. Si yo elimino una tarea, la tarea va a dejar de funcionar. Entonces lo primero que voy a hacer es eliminar la tarea que se encuentra transmitiendo el valor analógico por el puerto serial. Si yo envío por el puerto serial este texto, le estoy indicando a la tarea que lee el puerto serial que elimine la tarea analog read. Entonces si lo envío le doy a enter acá. Miren que dice killing tags analog read. ¿Por qué? Porque recibí por el puerto serial, después de leer el puerto serial, recibí esta cadena de texto y cuando yo recibo esta cadena de texto, paso a transmitir por el puerto serial esta información, killing tags analog read, y luego elimino la tarea. Lo cual ha ocurrido acá porque observen que ya no estoy recibiendo más datos por el puerto serial. Ahora, si yo quiero eliminar la tarea de la secuencia de los leds, voy a transmitir por el puerto serial este texto y eso va a hacer que yo elimine la secuencia de los leds. Miren que acá están los leds efectivamente realizando la secuencia y cuando yo transmito, me llega por el puerto serial killing tag secuencia y ya los leds se quedan quietos. Debido a que esa tarea fue eliminada. Por último, tengo acá el reloj corriendo y pues voy a proceder también a eliminar esa tarea. Transmito por el puerto serial el nombre de la tarea seguido de numeral como lo he codificado y ahí dice que elimina la tarea tag reloj. Y si nos damos cuenta, el reloj se queda estático. De esa manera podemos eliminar cualquier tarea. Hay que tener en cuenta que cuando eliminamos la tarea ya no podemos volver a invocarla, por lo menos durante el tiempo de ejecución que se está presentando. Tendríamos que reiniciar el procesador para que las tareas volvieran a existir. Y una vez que una tarea se ha eliminado, todo su contexto se borra y se libera la memoria. Este tipo de acción de eliminar tareas lo podemos utilizar cuando nuestra memoria está muy llena. Necesitamos liberar espacio para que entre en acción una tarea nueva o porque simplemente dentro de la ejecución de lo que hemos implementado ya no es necesario los servicios de esa tarea y se puede liberar la memoria.